Nuestra invitada abandonó su pueblo natal en Tenerife a los 17 años. Estaba convencida de que jamás volvería y hoy en día da nombre a una de sus calles. Ha destacado como actriz, activista y diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE. Es la primera mujer transexual que accede a un cargo parlamentario de España. Bienvenidos a La Fábrica, hoy Carla Antonelli. Oye, tú sales de, literalmente, de tu casa, de tu pueblo, a los 17 años, de Guimar. Guimar, sí. Bueno, es que esto es un atentado para los guimareros no poner la diéresis, es un orgullo-patrio. Y bueno, entiendo que sería duro. ¿Cómo lo viviste? Tener que salir de tu casa tan joven, además en un tiempo en el que creo que fue en el 77, en un tiempo en el que había mucha menos formación e información. Explícame un poco cómo fue. Absolutamente difícil, ya te podrás imaginar. O sea, cualquier persona en una infancia con 17 años y ante la imposibilidad ya de ver el propio desarrollo del ser, porque al final lo terminaba viendo todo el mundo menos tu familia, ¿no? En tu familia como que no tenían constancia, ¿no? Pero ya era como bastante voz populi en el pueblo lo que era mi identidad. Ya, los gritos, los insultos. Alguna vez algún diente se me cayó. Sí, agresiones. Y de puñetazo, sí. ¿Y tu familia te apoya, te entiende? Hoy por hoy se llegaron acuerdos, consensos. Mi madre en vida ya sí lo llegó a entender. Al principio era absolutamente imposible. Y siempre lo cuento. O sea, ya ella en cama, apostada con noventa y tantos años, la primera vez que le preguntó, porque casi no veía, digo, ¿quién soy? Y fue cuando me dijo Carla, Carlota, y estaba mi sobrina al lado y se quedó así. Y le dije, ¿y ya te fías de mí? Y se quedó callada así, pero como cinco minutos ya pensábamos que se había dormido. Y al rato dijo, es que hay cosas que cuesta mucho entender. Pero bueno, al fin y al cabo, ella en su manera, desde una perspectiva de una educación ultracatólica, terminó entendiéndolo, pero es verdad que la hizo entender también mucho, digamos, la situación social, cómo fue evolucionando España a lo largo de todo ese tiempo. Yo me acuerdo que incluso alguna vez por teléfono, porque teníamos a veces discusiones bastante fuertes, es que tienes que entender, tienes que entender que haya gente que no, pero que haya gente que te quiera, que te aprecie. Y digo, yo no tengo que entender nada, mamá. De hecho, tanto es así que cuando yo salí de mi casa con 17 años, hay hermanos con los que no me volví a hablar nunca jamás. Pero es curioso, porque una persona que además que siempre ha luchado por los demás, pública, que se lo trabaja todo ella, que sea rechazada por su, admirada, ¿no? Y que sea rechazada por su entorno más directo, por su propia familia, pero porque ellos venían de una tradición muy conservadora, muy ultracatólica, simplemente, y no hicieron evolución. Fueron haciendo evolución poco a poco. De todas formas, mi padre fallece estando yo fuera de mi casa. Mi padre nunca supo, a mi padre nunca se le dijo, y a mí se me llegó a decir incluso que no se lo podía decir, porque si no lo terminaba de matar, que estaba enfermo. Y al final mi padre falleció sin saber absolutamente nada. De hecho, no se me invitó al entierro de mi padre, y yo me entero que lo están enterrando porque llamo a casa de mi hermana y me dice que está en el entierro de su padre, su padre que era mi padre. Ahí me cayó el teléfono de las manos. Y bueno, pero al final la vida se escribe como se escribe, y eso, una persona resiliente, porque nos hemos tenido que convertir en resilientes a la fuerza, obligatoriamente, el día que falleció mi madre, en el año 2016, por supuesto, estuve allí, faltaría más, ya era diputada de la Asamblea de Madrid, y cuando la fueron a enterrar a ella, lo tuvieron que sacar a él. Y yo me volví a mi hermana y le dije, al final, al final sí, al final pude asistir al propio entierro. Y tú tienes una calle a pocos metros de tu casa familiar. De la casa familiar. De la playa, sí. Yo soy de Wimar, pueblo, Wimar ciudad, y luego hay pedanías del Socorro, el puertito de Wimar, y en el Socorro, que es como algo muy mitológico para la gente de Wimar, porque hay una romería, de las primeras romerías de Canarias, que bajan más de 50.000 personas, allí teníamos una pequeña casita, pues cuando se iba a mariscar o en verano, y está a 50 metros. Bueno, ¿quién me iba a decir a mí que frente a la ermita pequeña y mirando al mar, aquella rotonda se iba a llamar Carla Antonelli, con todos, la que hubo por medio, te quiero decir, porque se votó de forma unánime. Fue una petición popular de más de 15 asociaciones de vecinos de Wimar, promovida por Gonzalo Hernández, pero donde al final se hizo utilización política que la Virgen no podía pasar de la iglesia grande a la ermita pequeña por una calle que se llamara Carla Antonelli. Y ahí se lió una bastante interesante, que alguien, yo no sé a título de qué, me llegaron a llamar para ofrecerme la avenida de la playa. Le digo, yo no sé si usted se ha creído que esto es el Monopoly, digo, pero ¿en calidad de qué me llama usted a mí? Ha habido una votación popular. Y no, el año pasado, después de la pandemia, la Virgen del Socorro, Nuestra Señora del Socorro, paseó por la calle Carla Antonelli hasta ir a la ermita pequeña. Oye, y tú en el 80 ya haces un documental que me parece que llegó a secuestrar durante un año o dos, un año, Televisión Española, que se acaba emitiendo en la 2. Primero, ¿cómo te llega esa vertiente pública desde tan pronto, porque hacía tres años que habías salido de tu pueblo, cómo llegas a ser una cara visible tan pronto y luego cómo viviste, que desde también tan pronto hubiera esa censura y que entiendo que también, bueno, era un momento muy duro para representar lo que tú representabas. Yo te diría que antes, Gabriel, o sea, el 80 marca un punto, digamos a nivel nacional, pero ya hay un periódico de Las Palmas, tú piensas que yo salgo de mi casa en enero del 77, pero en agosto del 77 hay un diario, el diario de Las Palmas, que va a ser un reportaje a una sala de fiestas que se llamaba Britania, que es donde aterrizo después de una paliza en comisaría la noche de San Juan de un policía que quería acostarse conmigo y que en una redada ya me lleva a la comisaría y me revienta la cara a puñetazos y termino en los juzgados y de ahí digo que no me volverán a ver en la esquina porque yo aterricé en una esquina al mejor postor como tantas y tantas personas trans más de aquella época porque no teníamos absolutamente ninguna otra salida. Y de ese reportaje que éramos hormonados exhibicionistas de la época, ya te puedes imaginar, hacía escasamente un mes y medio que se habían celebrado primeras elecciones democráticas en este país y el pie de foto mía era Carla Travesti politizado dice que votara siempre por el Partido Socialista. O sea, esto es en agosto del año 77. No, había una cuestión de rebeldía, de rebeldía a lo que parecía que estábamos predestinadas porque hay que también tener presente de que en ese momento estaba en vigor, vigor, vigor la ley de peligrosidad y rehabilitación social y que estábamos al libre albedrío de las fuerzas del orden. ¿Tú en qué momento te politizas? Además, viniendo de un ambiente tan opresivo, tan ultracatólico, ¿en qué momento dices? Porque me parece una doble ruptura. Y triple incluso en las creencias católicas. O sea, ¿a ti qué te politiza? ¿Va ligada a tu identidad? ¿No? A mí me politiza el encontrarme en la calle. A mí me politiza salir de mi casa. A mí me politiza aterrizar en una esquina. A mí me politiza estar al libre albedrío de la policía de la época. Y me politiza la rebeldía de lo que parece que es el futuro predestinado de tantas personas que estoy viendo con treinta y tantos años que parece que le han pasado siete trailers por encima donde no tenemos ningún tipo de futuro. Es aprender a convivir con un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad. Y digamos, la rebeldía ante eso de que incluso, me acuerdo perfectamente, que no sentaba bien a algunas compañeras de allí de la esquina del Parque Santa Catalina que mi futuro no podía ser ese. Me decían adiós tú. Era como una rebeldía de la negación de lo que parecía inevitable. Hasta el punto de ser la primera mujer trans diputada por el PSOE. Oye, el salto es cuántico, desde luego. Te afilias al PSOE en el 97. Sí, oficialmente, digamos. Y llegas a ser diputada. ¿Cómo es aquello? ¿Y qué vives? ¿Y qué, sobre todo, qué PSOE a ti te hizo, te atrajo? Siempre tuve claro, o sea, una cosa era la simpatía y la empatía por el Partido Socialista desde aquellos años, pero, y otra cosa era la conciencia que desde dentro de los partidos políticos era como podíamos cambiar las cosas. Por esa época entró también el fallecido compañero Pedro Cerolo por el año 96-97 que yo aterrizo en Ferraz de la mano de Carmen Cerdeira, eurodiputada fallecida y donde se crea el grupo federal LGTBI del Partido Socialista, pasó a ser coordinadora del área trans en la época en que se ha ido Felipe González que ha entrado a Almunia, que Almunia pierde las elecciones, donde hay un 35 congreso, donde gana, donde gana Zapatero, donde mi apuesta era Zapatero, o sea, pero donde yo veo como, digamos, yo estoy ajena a todas esas guerras políticas, yo lo desconozco, yo desconozco lo que se cuece dentro de los partidos, no de este partido, de todos, de todos los partidos. Yo el recuerdo que tengo es de ir todo el mundo ilusionado en los autobuses a llenar ventas. Militancia. Yo me acuerdo de ganar el congreso y abrirse un nuevo futuro y empezar a trabajar con Ley de Pajín y hacer un programa electoral donde se incluyó el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, ojo, la inclusión también de las cirugías en el sistema nacional de salud como una prestación más y todas esas cosas, un programa absolutamente valiente. Ya lo decía Pedro Cerolo y es una realidad como un templo, el socialismo si no es valiente no es socialismo. El socialismo cuando ha ganado de forma contundente unas elecciones son con programas electorales completamente de izquierdas y vease, Pedro Sánchez, o sea, un programa comprometido, eutanasia, lo otro, o sea, todo lo que se ha sacado a lo largo de esta legislatura y ese compromiso que yo lo tengo grabado a fuego de la ley integral trans justamente en el discurso de investidura donde ha habido tantas revueltas y tantos pasos hacia atrás y la negación incluso de lo que nosotras y nosotros mismos escribimos o redactamos. En una palabra, la posibilidad y la conciencia que desde dentro se podían mover las cosas que venían desde fuera que tú a un ministro o a un presidente del gobierno es muy difícil encontrarlo por la calle para tomarte un café pero tú sí le puedes asaltar por unos pasillos y convencerle ¿no? Y eso fue lo que hicimos y esa primera legislatura de Zapatero fue histórica. Mucho gusto, Carla. Igualmente. Encantada de estar aquí contigo y más teniendo en cuenta pues que tú fuiste la primera mujer trans en ocupar un cargo parlamentario en España también la primera en tener un papel fijo en una serie de televisión y claro las primeras personas que hacen algo por primera vez marcan ¿no? pero seguro que hay otras muchas primeras veces en tu vida que a ti te han marcado y tantas yo quiero hablar de las que de tus primeras veces ¿vale? de las que a lo mejor no son tan conocidas no son tan públicas pero que a ti personalmente te han marcado en tu vida por ejemplo vamos a tirar muchos años para atrás la primera vez que tú te subiste a un escenario ¿recuerdas? ¿cuándo fue? ¿qué edad tenías? 17 no, a ver no, mentira 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 yo me he subido a un escenario 17 en el Britania de las Palmas de Gran Canaria no, mentira yo me he subido a un escenario antes y tendría 15 años o cosas así en la acción católica de mi pueblo lo que había sido la acción católica donde interpretamos a Jesucristo el superestar ¿qué papel hacías? yo hacía los dos papeles con más pluma o yo se la incorporé ¿Jesús? no, no, no era Pilatos y Nerón de Jesucristo superestar de Camilo VI creo que a Nerón lo pintaban con pluma Nerón creo que salía con pluma y yo le robé a mi madre unos saltos de cama que encontré en unas cajas por ahí en la tronja que llamaba una palabra canaria que estaba por ahí y allí que me fui y aquello fue un escándalo claro imagínate no se volvió a dejar representar nada Jesucristo superestar nunca más en la nación católica de allí nada nunca pero para ti Carla los escenarios han sido una manera de liberarte o sea un espacio donde pudiste empezar a ser quien era realmente posiblemente haya una parte y una causa de eso o sea a mí afortunadamente sí me llamó la atención la interpretación y el cine de hecho yo estuve estudiando arte dramático de declamación en Santa Cruz de Tenerife en el conservatorio de música y arte dramático y la idea era que luego de allí yo pudiera ir a Madrid a estudiar en la escuela superior de cine pero todo esto se vino al traste aquel día que me fui de mi casa después de Reyes de enero del 77 dejé la interpretación a la mitad y quedó toda mi vida ya a la mitad y mi vida comenzó digamos de un kilómetro cero a ser quien realmente era más primeras veces Carla desde que somos pequeños nos dicen lo que está bien lo que está mal luego es posible que cuestionemos esta moralidad pero no sé si tú tienes el recuerdo de la primera vez en que sentiste que estabas haciendo algo mal hecho aunque luego a lo mejor con el tiempo no lo vieras así pero tal vez fue una mentirjilla o una travesura o sentirte culpable por algo mentiras suelo decir las piadosas el término piadoso a veces engloba bueno claro es lo bueno que tiene por eso lo digo porque engloba no la primera vez y además que me sirvió de elección de vida porque yo cuando salí de mi casa allí en Canarias cuando llegué a Las Palmas pasé mucha hambre yo estuve casi dos días sin comer y a base y a base de agua y durmiendo en un nidillo de guerra de estas trincheras que había a lo largo del mar que una noche llegaron un grupo de yonkis y yo salí desnuda corriendo no me maté de milagro por los riscos de aquella playa y aquí en Madrid aquí en Madrid no Madrid en Madrid donde vivo ahora al principio cuando llegué también bastante necesidad y empecé a trabajar en una sala de fiestas y me habían prometido un dinero y entonces yo estaba viviendo en una casa donde se colaba el agua y vivía con cartones en el suelo con un somier y cuando fui a cobrar la primera semana me pagaron mucho menos de lo que me dijeron que me iban a pagar entonces yo con el orgullo de 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 una niñata de 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 19 años me fui y entonces es cuando recapacité y dije atrapa atrapa que ya luego vendrán suficientes curvas para enganchar que estaré esperando ahí y fue donde reflexioné también de de que a veces hay que tragarse el orgullo en pro de 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 algo mucho mejor tú en el año 21 anuncias que sales del PSOE por su postura en la ley en la ley trans y dices no puedo entender que quienes han enarbolado banderas de libertades fueran capaces de venderse por una parcela de poder por liderar el feminismo decir una cosa y todo lo contrario dos años después es una literalidad es una literalidad Gabriel no lo podemos entender no lo puedo entender yo ni lo puede entender mucha gente socialista porque es el legado de Pedro Cerolo porque es el legado de José Luis Rodríguez Zapatero porque el propio José Luis Rodríguez Zapatero ya salió en defensa de esta ley integral trans porque fuimos nosotros quienes en 2017 escribimos un texto de la reforma 3-2007 mucho más avanzado de lo que ha salido ahora en lo que corresponde a la parte del cambio registral de nombre y sexo pero que el propio Ministerio de Igualdad cogió, copió y pegó y trasladó para que no hubiese digamos ningún problema y limar diferencias ya que había sido un texto socialista ¿cómo voy a entender yo que eso lo aplaudiéramos lo redactáramos lo escribiéramos lo aprobáramos y fuera aprobado y votado por quien era en esos momentos portavoz de Igualdad Ángeles Álvarez y que ayer y estos días está apareciendo en televisión diciendo que esto borra a las mujeres pero muy señora mía si tú votaste a favor de esto si tú lo llevaste como portavoz de Igualdad pero es que era ministra de Igualdad Carmen Calvo ¿cómo es posible que esto que estamos defendiendo y que lo redactamos nosotros porque hoy ese ministerio no lo lleves tú estés diciendo barbaridades tan grandes que no es sino que una señalización de discursos de odio que atenta a la seguridad jurídica de 47 millones españoles porque amanecimos una mañana escuchando a Carmen Calvo decir esa barbaridad eso es colocarnos una diana en la espalda absolutamente ¿cómo voy a entender si ha habido un 40 congreso del Partido Socialista que no vino sino que hacer otra cosa que reafirmar el 39 congreso ¿cómo voy a entender que del 40 congreso después de todo este intento se vuelva a rubricar por mayoría que estamos con la ley integral trans la autodeterminación y despatologización y aún así y aún así ella siendo vicepresidenta primera del gobierno hasta que la destituyeron ¿por qué la destituyeron? siga poniendo palos en las ruedas e impidiendo a toda costa que salga ¿la ley trans sale con el voto en contra de PP y de Vox? y Carmen Calvo se abstiene rompiendo la disciplina de voto del grupo parlamentario socialista y siendo multada incluso Carmen Calvo es una cobarde pero voy a decir así de claro y pronto directamente si realmente fuera una persona coherente y tuviera principios tendría que haber votado en contra ¿qué es esto? quienes hemos sido políticos sabemos lo que es una extensión ni para aquí ni para allí no vamos a ver si tú crees y defiendes algo pues lo llevas hasta las últimas consecuencias ¿sabes lo que pasa? que nunca fue ideológico nunca fue algo que realmente creyera y la prueba del algodón es muy fastidiada que alguien me encuentre a mí una sola hemeroteca desafío a cualquier redacción de medios de comunicación donde Carmen Calvo antes del 2019 dijera que estaba en contra de la autodeterminación y despatologización ¿sabes cuántas comunidades autónomas y muchas de ellas gobernadas por el Partido Socialista tienen leyes de autodeterminación y despatologización? 14 ¿sabes quién en la Comunidad de Madrid presentó el proyecto de la Ley Integral Trans desde la autodeterminación y despatologización? el PSOE ponente servidora ¿sabes quién lo llevó en Andalucía? el PSOE ¿por qué no levantas la voz ahí? es todo mentira ¿entonces por qué? ¿por qué esa lucha? ¿por qué esa guerra hasta el punto de salir del gobierno y ser en este caso Carmen Calvo? porque perdió los papeles y desde el momento que tú te subes en un caballo a veces por no decir en un burro a veces es muy difícil luego bajarte de él ella una noche muy desgraciada que fue la noche del 9 de junio del año 2020 aniversario para más INRI de la muerte de Pedro Cerolo y en pleno confinamiento saca un argumentario donde compra las tesis con Ábalos firmado por Ábalos firmado por Ábalos yo creo que la firma ya estaba incorporada más que una cuestión de creencia porque tenía que ir ahí Calvo y Ábalos exacto donde compra las tesis exteriores que ya se había encargado precisamente Ángeles Álvarez que estaba fuera del Congreso porque ella sabía que iba a quedar fuera porque había apoyado a la parte de Susana Díaz y porque ella estaba en la ejecutiva puesta por Pedro Sánchez y ella votó para echar a Pedro Sánchez entonces ella lo único que hizo fue digamos crearse un futuro un futuro a costa de las vidas de otras personas como somos nosotras las personas trans desde la máxima de tú crea un problema donde no existe para luego liderarlo y vivir de él y es lo que han estado haciendo a lo largo de todo este tiempo porque dime tú a mí quién estaría hablando de Amelia Barcarce de Ángeles Álvarez Laura Redondo Laura Freysas la Echevarría que se reinventa cada día siendo LGTBI friendly y de la noche a la mañana es una una transfobia furiosa de que sus muros de Twitter no es sino que una obcecación perpetua debe ser por aquello que decimos en Canarias que el que hambre tiene con pan sueña obcección perpetua con las personas trans ahora que la ley trans se ha votado yo me pregunto de qué van a vivir ¿qué opinas de la ley de consentimiento? del papel del Ministerio de Igualdad y del papel sobre todo la última acción del PSOE de presentar de forma unilateral una propuesta de reforma yo soy amiga de llegar siempre a los consensos sobre todo si estamos hablando de una coalición de gobierno de dos partidos políticos como es el Partido Socialista y Unidas Podemos al resto de todos los partidos que existe y es posible este gobierno progresista pero a ver no me cabe ninguna duda que ahí hay varias partes y una de ellas es de que se ha ido a dinamitar de una forma continuada todo aquello que ha salido del Ministerio de Igualdad no no ha sido la ley trans solo hombre esto al principio a lo mejor podríamos pensarlo pero se ha quedado bastante meridianamente claro demostrado de que hay una parte del feminismo que lo definió muy bien Zapatero por cierto que era una cuestión generacional que ahí se alteró un poco nuestra amiga Carmen Calvo que ha ido digamos de frente a dinamitar absolutamente todo lo que ha salido del Ministerio de Igualdad yo te puedo decir que yo he visto comulgar con mayores ruedas de molino en el sentido de que cuando ha habido un problema se ha intentado solucionar pero no desde la hiper exposición pública sino intentar solucionar ese problema pero digamos hay un enfrentamiento está claro en un conado y si hay un problema obviamente y no era la intención de esa ley del CSI pues habrá que irlo a solucionar pero la memoria es muy fastidiada es muy jodida y a veces es que la tenemos bastante flaca adelgazada y ha habido que sacar un vídeo de Viviana Aido donde señalaba que los jueces se negaban a cumplir la ley de violencia de género pero como jueces que se negaron a cumplir la ley del matrimonio igualitario ahí tenemos a los Ferrin Calamitas famosos que fueron sacados de la carrera judicial porque él dijo que no cazaba a dos hombres ni a que le pusieran una pistola en el pecho entonces que va a haber jueces que van a intentar encontrar la grieta siempre de forma permanente eso no cabe la menor duda y yo me acuerdo unas palabras que a mí se me quedaron grabadas porque compartí muchas tertulias y muchos debates con ella la grande aunque era pequeñita pero inmensa María Antonia Iglesias María Antonia Iglesias yo debí de su sabiduría en las noches de los debates que yo estaba casi siempre de hecho en la parte de la mesa de ella con Jordi González en la noria y luego el gran debate y tenía una frase que digo que buena que los jueces se tienen que someter al imperio de la ley y no interpretar la ley y el problema es cuando un juez o una jueza pasa a hacer interpretaciones de la ley e interpretaciones interesadas porque esto queda muy mono decirlo siempre la justicia no está politizada por favor cómo se atreve a usted a poner en cuestión esto para que acto seguido la misma persona que lo dice a los dos o tres días algo que no le viene bien yo respeto pero no comparto y ya deja caer que hay una cuestión ideológica mira por suerte o por desgracia todas las personas estamos ideologizadas o sea lo político es personal y lo personal es político entonces a lo que íbamos que si hay realmente un fallo hay una grieta pues hay que corregirlo para que precisamente jueces o juezas idealizados eso que no me sale la palabra puedan hacer una interpretación de la ley que saque y por lo visto la grieta la encontrar ¿qué te haría volver a la política? ¿qué me haría volver? que política ya haces quiero decir en un partido sin la frente marchita en un partido pues yo soy de la opinión porque ahora te ha llamado todo el mundo ¿no? Esquerra te ha llamado a ver te llamo yo todo el mundo tiene por Esquerra no Esquerra no Te llamo yo Esquerra no yo soy de la opinión o sea hoy estamos aquí ahora evidentemente por el camino recorrido y el mañana lo escribimos hoy y yo ahora mismo si algo tengo claro yo no me he dado de baja de un partido para darme de alta en otro partido de lo que no me he dado de baja de nunca es del socialismo soy, seré y seguiré siendo socialista toda la vida tu voz es importante pero no me daré de alta evidentemente y luego si te refieres ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a dejar de hacer? el mañana se seguirá escribiendo y si yo tomo una decisión de lo que sea pues evidentemente ya lo diré y lo informaré pero no yo no estoy ahora mismo en este momento en ninguna lista por mucho que ya me hayan pasado por las tres formaciones políticas con sendos artículos en diferentes medios de comunicación bueno si el día de mañana fuera seguro que posiblemente ya habrán acertado porque donde no voy a estar es ni en Vox ni en el Partido Popular ni en la naranja que ya está diluida Pedro Cerolo Pedro Cerolo parte de mi vida no la definiría sin él Pedro Cerolo amigo compañero hemos discutido nos hemos peleado hemos compartido Pedro Sánchez Pedro Sánchez pues un presidente del gobierno que ha hecho muchas políticas progresistas y además una persona que gusta en el sentido de que él hizo su propia travesía por el desierto digamos él vivió todo aquello y digamos al español le gusta la gente que resurge de sus propias cenizas Carmen Calvo Carmen Calvo pues una persona que ha perdido su propia identidad o sea alguien que se transforma y transmuta algo que realmente no era y pues se ha convertido podría ser bastante dura pero en una caricatura de lo que fue Irene Montero gracias Yolanda Díaz gracias también Núñez Fijo a veces me da vergüenza ajena o sea el aborto las declaraciones sobre sobre la ley trans no es más de lo mismo pero con con otra piel Ayuso Ayuso o sea Ayuso es doctor Jekyll y Mr. Hyde o sea yo Ayuso la conozco en el 2011 una persona normal es verdad que cuando se subía empezaba con y terminaba en otro lado completamente pero Ayuso era la que llevaba redes en en Génova y era la que empujó con la ley trans y LGTBI que le tumbamos así fuente con la enmienda a la totalidad y salió la nuestra pero era la impulsora la que estaba detrás de ahí y ahora la vemos aquí que directamente compite con los votos de 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 Rocío de Rocío monasterio Ayuso yo te diría la decisión es más que yo creo yo creo que cuando decidieron en Génova que todo el mundo se quedó realmente alucinado de que la candidata fuera a ser Ayuso o sea yo que no sé con lo que pensaste tú pero la gente que estábamos no la conocíamos pero no pues la gente que sí la conocíamos era como qué perdón que estás diciendo y al final al final es la demostración de que incluso lo impensable venga voy a utilizar F eufemismos lo impensable puede llegar a cobrar vida en política no lo dijo Churchill lo dije yo Carla Antonelli presente yo hoy vengo a hablar de calles de calles van de calles callejeros porque ella tiene una calle pero tú no a ti te falta calle eso es la hostia ostras tener una calle me parece la hostia a ti te falta calle pero yo preferiría plaza plaza ese te iba a preguntar si tú tuvieras una calle donde te gustaría tenerla una plaza donde te gustaría tenerla donde vivía en el fondo de Santa Coloma en el fondo de Santa Coloma te gustaría tenerla porque donde yo vivía ya lo echaron abajo del edificio y tenía luminosis y entonces ahí como un descampado feo donde hay coches que aparcan y tal me fliparía ahí tener una plaza estoy pareciendo un imbécil diciendo esto porque en realidad no quiero una plaza pero si tuviera una plaza me gustaría que fuera ahí joder pero si que hace ilusión que te den una plaza si porque además la última vez que he visto a ese del baño de un vecino mío o sea porque está mal derruido aquello entonces me hace gracia a ver a ver a ver yo hay un parque que lleva mi nombre también joder Carla perdona pero tú tienes calle y parque y parque en hoyos te falta un avión en cierre de gata pero hay que ir con la próxima en la avenida hay un pequeño partecito que se llama parque Carla Antonelli y entonces ahora mis preguntas van sobre esto por ejemplo ¿a quién le pondrías antes una calle? ¿a Irene Montero o a Yolanda Díaz? yo creo que haría una avenida compartida los pares para un lado y los impares para otro es la primera vez de la entrevista que Carla Antonelli no se moja yo creo que haría una rotonda compartida donde que ambas sumaran una rotonda compartida que ambas sumaran vale está bien yo a Irene Montero ¿y dónde se la pondría? donde ella quisiera donde ella quisiera yo soy Irene Montero team sin prejuicios sin complejos y sin prejuicios es que preguntas papá o mamá te quiero decir para mí son dos personas que han apoyado ciertas cuestiones y a las les tengo mucho mucho respeto y yo en este caso o sea tú me dices por qué vamos a empezar por el principio porque ha sido mala porque no me has dicho una calle a Carmen Calvo o a Irene Montero vamos a reestructurar esta entrevista además ella estuvo en el PSOE también claro yo sí de Murcia bueno porque ser socialista en Murcia era ser como casi comunista de marxista pero con 16 años Carla yo con 16 años una no sabía pero que está bien a ver oye que no hay que renegar de nada y yo llevo muy a gala todos los años que hemos estado y todo lo que hemos hecho todo lo que hemos trabajado reivindicado y leyes que han salido y que este país no nos podemos engañar se cambió y transformó con política socialista no vamos no, quien espere de mí en algún momento dado que yo vengo a echar basura a Iba Sofía sobre el partido que ha estado eso no lo van a encontrar absolutamente nunca jamás sí diré cosas por su nombre de personas y esto concreto así que reestructuremos calle a Carmen Calvo o a Irene Montero a Irene Montero porque lo otro es una maldad gratuita a ver no es una maldad es para ver no es salseo es una maldad gratuita que es lo que nos trae siempre Raquel bueno atendemos hay un pueblo en Murcia tú sabes que yo soy de Murcia sí, sí ya te había pillado yo lo acepto yo soy de Murcia no sé por qué y hay un pueblo que se llama Los Infiernos Los Infiernos Los Infiernos ¿a quién pondrías tú una calle en Los Infiernos? ¿a Santiago Abascal o a Isabel Díaz Ayuso? voy a tener que poder hacer la glorieta compartida otra vez de nuevo a Yolanda Díaz bueno mira por favor por favor aquí hay aquí hay cosas aquí hay tensión pues mira a Santiago Abascal y a Ayuso la mandaría ya sabéis que me gusta un poquito la astronomía que me siga por Twitter la mandaría a este planeta recién descubierto de la NASA que dice que han descubierto el auténtico infierno que es un planeta que las rocas están en lava fundida en un océano de lava es todo el planeta un océano de lava por lo tanto mandemos a varios infiernos a varios infiernos de verdad y vamos a por la última para pensar ¿quién crees que conseguirán una calle? ¿Almeida? ¿Carmena? o Gabriel Rufián a ver Gabriel quiere un parque una plaza una plaza pero bueno ahora que dices parque igual un parque tú eres culo veo culo quiero o sea yo ya tengo un parque tú ya quieres un parque un parque sí sí me parece más romántico ahora ya me pones yo estoy en el programa de Rufián y voy a decir Carmela ah no pero bueno no pasa nada pero sí a él no le duelen en estas cosas ¿a quién crees que le van a poner antes en la calle? sé sincero se la deberían poner a Manuela yo creo antes que a nadie no sé sincero sí yo creo que sí hace un rato han dicho que quería el parque y ahora dicen hombre a mí me gustaría pero no me la merezco para nada ¿Carmena? Carmena ¿y tú? bueno Rufián Rufián pero vale Carmena ¿só? 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 Más